qué tal cómo están su agente de ventas juniors les trae ahora la tarraja de media dos pulgadas super ego esta viene con seis peines o seis cabezales o piñas como se le denomina aquí cuenta con la de tres cuartos media pulgada una pulgada uno un cuarto una y media y obvio la de dos pulgadas viene con tres tubos para hacer una extensión y tengas un mejor trabajo o una mejor comodidad en tu trabajo al momento de que haces palanca tengas una mejor calidad recuerden que esto tiene que estar ocupándose con una mesa de trabajo un tripié así con un aceite de roscas que esto ayuda para que no deteriore tu tubo eso también lo pueden adquirir con nosotros en la margen que tú mejor gustes aquí te vamos a enseñar cómo podemos montar lo que es la tarraja o la piña se va a montar en la misma buscando la forma adecuada al momento de que ya la tienes tú tienes tu tripié o tu mesa de trabajo vas a montar la misma y tienes que empezar a hacer palanca yo lo voy a hacer sobre la mesa para que se den cuenta hasta el momento de que tú vas ingresando el tubo va haciendo la rosca respectiva no olvides que tienes que estar lubricando cada que estás haciendo esto para que no tengas ningún problema tanto de tus peines como de tu tubo si no vas a deteriorar de forma rápida y vas a tener que volver a conseguir otros peines al momento de que termina de hacer tu rosca en esta parte de aquí viene una pequeña como jaladera que jala la orientación del mismo y por ende cambia de la dirección y puedes empezar a sacarlo esto lo puede hacer respectivamente con cada uno de los peines como te comenté de media 2 pulgadas ya saben no olviden agarrar adquirir su tarraja y de igual forma llevársela en su maleta ferrexa 16 19 pulgadas como tú más gustas tu agente de venta junior no olviden visitar www.ferrexa.com.mx somos ferrexa